Ella dice que mi corazón es el peor enemigo de mi conciencia Desde que lo puse de empuñadura para matar sus ilusiones Allá no le pude dar caricias empapadas de rosas La hice de una costilla de oro, la perdí en sus propias cosas Ella anda por el mundo como espía de mis sentimientos Traicionando cada verso, desgarrando mis pensamientos Allá no le pude dar caricias empapadas de rosas La hice de una costilla de oro, la perdí en sus propias cosas Y aunque su llanto inunda mi papel Ella sigue siendo mi pinta, sus lágrimas son ríos de miel Envenenan mi vida distinta Ella mi matai Con su amor y sus traiciones Dejó mi alma en un eterno desconsuelo Entre versos y canciones Allá no le pude dar Caricias empapadas de rosas La hice de una costilla de oro, la perdí en sus propias cosas Ella anda como matar y por el mundo Traicionando mis versos Llorando mi tinta por sus ojos Y regando que su llanto es mejor que mis palabras Y aunque su llanto inunda mi papel Ella mi matai Con su amor y sus traiciones Dejó mi alma en un eterno desconsuelo Entre versos y canciones En mis palabras